Es momento de ver una batalla a manos de Mauricio Mesones. Bueno, viejito, esta canción a mí me trae muchos recuerdos. A mí también. Muchísimos recuerdos. Porque es una canción que es una balada, que fue pasada a una salsa y después la hizo popular aquí en el Perú, uno de los más grandes cantantes que, a mi parecer, yo pude haber escuchado. Y por eso preparé esta canción. Porque estas dos personas me parece que tienen unas dos grandes voces y van a poder hacer una gran batalla y van a ser suya esta canción. A ver, viejito, vamos a invitar al gran Robert Jordán. ¡Robert Jordán! ¡Ah, ya, canchero, ya, canchero, campeón! ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué esperas? Ah, buena pregunta. Espero que sea agrado al público y, bueno, que sea una gran batalla. Eso es lo que espero. Voy a presentarte a la persona con la que vas a competir. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ojalá que no compita porque ese es bien grandote y está fuerte. A ver si no nos pega a los tres. Pero, nada, un fuerte aplauso para el gran Dani Valdeón. Hola. No, no, ya, no, ya. Y bueno, gracias. Miren, esta batalla no ha podido... No, no crean que me hicieron... Ay, esta canción no ha podido ser mejor para ustedes. Quiero que entiendan, las canciones yo las he escogido en función a los visteos y a los videos que ustedes me han mandado, a las canciones con las que han audicionado y al potente equipo de estoqueo que yo tengo para poder buscarlas en redes y ver qué es lo que cosas han hecho, sin que ustedes me lo manden. Yo también lo he estado buscando. Si yo les digo que esta canción es de Camilo Sexto, ¿ubican a Camilo Sexto? Sí. Sí, ya. Ahí ya pusieron su cara de sorpresa y de miedo. Esta canción la hizo popular Ángela Carrasco y aquí se hizo una versión con La Sociedad de Barranco. Maravilloso grupo, te mando un fuerte abrazo y un beso. 3, 2, 1, abran su foldercito. ¿Han escuchado la canción alguna vez? No, yo no. ¿Saben qué canción les digo? Muy bien. Ah, muy campeón, que ya sabías con quién te iba a tocar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. En el ensayo piano me sentí un poquito al principio raro porque no reconocí la canción rápidamente por la letra, pero después que la cantó Mauricio ya como que vagamente la recordé. Nunca la he cantado, la habré escuchado un par de veces en mi vida, pero ahí vamos, también me saca un poquito de mi zona de confort porque yo normalmente canto cumbia, pero voy a quitarme el chip de cumbia y me voy a insertar el chip de salsa. En el ensayo piano me sentí, entré confiado, o sea, entré relajado, suelto, pero cuando me lanzan el tema, que veo que no lo conozco, ahí fue donde me puse tenso. Yo manejo la salsa, o sea, yo considero que manejo la salsa, pero este tema de verdad que no lo había escuchado. Entonces por eso me agarró por sorpresa. Pero nada, es un reto, es un reto y vamos pa'lante, vamos a seguir. No, no la agarró. Ok. ¿Saben lo que pasa? No la agarró, no la agarró, no la agarró. Los dos están pensando con una clave de timba. Y están saliéndose de la canción. Es una clave diferente. Bueno chicos, yo les estoy dando, a ver, yo no les voy a dar algo que ustedes no puedan hacer. Dani, tu energía no puede cambiar. Te equivocas, no entras, ya está, ya está. Hay un error, se sienten inseguros, no se acuerdan la letra, mírame. Yo me la sé, yo te estoy dando una canción que yo conozco, yo no te voy a dar algo que no conozco. Entonces, mírame, yo te voy a estar cantando, a ti también. Hay que revisar bien esa parte del final. El dame la oportunidad, hacerte el amor, mira, ven, y házmelo otra vez. Quéreme, mi amor. ¿Sí? Acuérdense del momento que agarramos esta cámara. ¿Se acuerdan? Dani, Roder, el momento que agarramos esta cámara. ¿Sí? Sales tú primero y te quedas atrás. Después, acuérdense, mientras tú retrocedes, tú ya tienes que estar avanzando. ¿Sí? Bueno, me sentí relativamente cómodo. Un poco nervioso, pues vengo de recuperarme un poquito de salud. Esto me puede jugar en contra. Y yo creo que en el ensayo ahorita me di cuenta en el último fraseo. Mauricio nos ha recomendado bastante, bueno, jugar con las cámaras, el estar aquí enfocados en la coreografía. La interpretación, que siempre nos los está recalcando. La interpretación es prácticamente todo. El ensayo no salió como esperaba, aunque ahí parece que el aire me jugó una mala pasada. Ambos desconocíamos el tema. Ambos venimos de estar un poquito enfermos también por el cambio de clima. Nos jugó una mala pasada. Dos hemos estado con inyecciones. Yo creo que estamos en iguales condiciones. Para convencer al entrenador yo creo que va a oprimar la interpretación y quién conecte más con el público. A Robert le explicaba un poco que no juegue solamente con una cámara. Hay muchas cámaras que él puede explotar. Solamente le indiqué una y él vio la que le quedaba más cerca y a esa toda quería cantarle todo. Dani tiene que saber que los errores pueden existir y los nervios a veces uno nunca sabe lo que puede pasar. La idea es cómo sabes la capacidad de reacción que puedas tener para solucionar los errores que te puedan pasar. Va a ser una gran batalla. Quiereme. Porque me has hecho conocer. Quiereme. 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 Ahora, hoy, mañana y siempre. Quiereme. Quiereme. Mi vida. Quiereme. Quiereme. Y seré tuyo, tuyo hasta la muerte. Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amo de esos ojos Que por amor me vuelven loco Quiéreme, mami Quiéreme, mi vida, quiéreme Seré el amo de tus sueños Ay, también de tu vida Quiéreme, mi vida, quiéreme Y dame, dame un beso En la boca, mamá Que se me sube la energía Quiéreme, mi vida, quiéreme Lo que yo quiero es amarte Mamita linda de hoy, en adelante Y yo te quiero Y yo te adoro, mi vida Y yo te quiero Eres linda y eres bella Lo máximo en mi vida Y yo te quiero Y yo te adoro, mi vida Y yo te quiero Me das un beso Tú me das todo Tú me das vida Y yo te quiero Y yo te adoro, mi vida Y yo te quiero Quiero hacerlo contigo, mami Debe ser una maravilla Y yo te quiero Y yo te adoro, mi vida Y yo te quiero Dame la oportunidad Hacerte el amor Y mira, ven Y házmelo otra vez Quiéreme, mi amor ¡Bravísimo! ¡Ay! ¡Qué rica salsa! ¡Qué cosa más bonita! Voces caribeñas Voces así alegres, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar la opinión de Raúl Romero ¿Qué te ha parecido esta batalla, Raulito? Muy bien, muy bonita Yo he visto también y he apreciado lo que han dicho Súper asociados Tú lo mirabas mucho, Robert A Dani lo eras mucho Parecía que querías que él lo haga súper bien Me ha gustado el espíritu He visto, también he visto a Mauricio La verdad, no ha apuntado nada La tablita puro... Sí Esa llena de memoria, pues Me ha encantado tu batalla, Mauricio Y bueno, a ver qué dices, pues A ver qué haces Bien, sí Problema tuyo, problema tuyo Así es Mauricio Mezones, gran equipo Me ha gustado porque además Es una batalla salsera, salsera Desde las voces, el color de voz, el timbre Por favor, dime qué has visto, maestro Yo he visto mucha energía Gracias por haber hecho lo que han hecho Porque hasta yo estoy un poquito mal Ahorita me he emocionado Los maestros No tienen por qué darse cuenta Todo lo que hemos sufrido Para sacar adelante esta batalla Yo lo he sufrido con ustedes Y de verdad los agradezco Todo lo que han trabajado Y eso demuestra el gran profesionalismo Que ustedes tienen De verdad, yo quiero aplaudirlos Porque fuera de todo eso Lo han hecho muy bien Independientemente de lo que yo escoja Quiero que sepan que Los admiro mucho a los dos Tengo que hacerlo porque es parte De mi trabajo Pero Pero quiero que entiendan Que los dos lo han hecho muy bien Muy bien Llegó el momento entonces Mauricio Mesones Tiene que elegir una voz Para llevar del brazo Y seguir avanzando en la competencia La estrategia Y obviamente la técnica El talento Y todo lo que usted considere conveniente Aplica en este momento Yo voy a escoger A A la voz que ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Con qué voz te quedas? Yo voy a escoger a la La voz de Yo voy a escoger a la voz de Dani Dani continúa la competencia Sorpresa Felicidades Venga por acá maestro Que todavía no está todo perdido Por favor al medio Pero sin embargo La voz de Robert se puede robar Estoy muy emocionado De ganar esta batalla Porque realmente Fui muy pareja Le prometo a mi entrenador Cuidarme más Porque estuve un poquito Enfermo Me voy a cuidar mucho más Voy a ensayar más Voy a practicar más La interpretación Y voy a hacer Todo lo que me ha hecho De pie a cabeza Vamos a ver un tiempito Un tiempito Porque es un super talento Pasea a la mercadería Pasea a la mercadería Bueno aquí tenemos Saluda 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 Hola flaco Hola Raúl ¿Cómo está? Les presento a Robert Un chico que Realmente Ha luchado contra todo Esta semana Ha luchado contra todo Robert es una gran voz Una gran persona Y va a aportar mucho Para su equipo Vamos a ver entonces Y con esas poderas Lo veo triste a Mauricio Lo veo con culpa Le cuesta este momento Efectivamente Imagino a todos los entrenadores Dejar a uno A un talento que se vaya Es duro Muy difícil Bueno contamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno No hay robo No hay robo Lamentablemente Robert Abandona la competencia Muchísimas gracias Un aplauso Gracias Mauricio Muchísimas gracias Mari Raúl Eva Esto es parte de la competencia La verdad que estoy totalmente Agradecido por estar acá Nada Esto Es otra nueva oportunidad Lo has dicho tú El NEO El NEO El NEO es una nueva oportunidad Una frase de Raúl Así que bueno Muchísimas gracias Te comparto con la maestra Bendición Despedimos a Robert Con un fuerte aplauso Me siento complacido De estar acá Bien lo dijo Mauricio Esta semana No fue una semana fácil Sin embargo Bueno mi familia Mauricio Y los que estuvieron allí Saben Ese proceso Pero me siento Me siento un ganador 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 Gracias.